Es increíble pensar que ya van a pasar 25 años desde que las consolas de sexta generación pisaron en nuestra cultura videojueguil. Si la época de los 32 y 64 bits fue una de experimentación al 3D, esta, la de 128, fue la solidificación de todas sus ideas, y entre ellas, la perfección de los juegos de acción tridimensionales. Devil May Cry, God Hand, Ninja Gaiden Black, Kingdom Hearts 2, ser un fan de este género durante este tiempo fue tan esperanzador. Casi creías que los juegos no podían ser mejor, pero con todo el repertorio de fantásticos juegos, siempre existe esa pequeña joyita que no tanta gente conoce, ese diamante escondido que está a la altura de los otros grandes de la época, y que no obtuvo las ventas que se merecía. Pero aún no me pasó Shinobi en la dificultad más alta, así que en su lugar hablemos de Kongreid. Este pequeño juego es lo que obtendríamos si combináramos Django, Zombies y al desquiciado peli blanco de Capcom. Nuestro protagonista es Grave, Beyond the Grave, un vaquero no muerto de como 2 metros y medio, con un par de pistolas gigantes y un ataúd colgando de su espalda, en donde guarda más armas. Es un personaje de pocas palabras, y con eso me refiero a que literalmente no habla nunca. Y a diferencia de otro protagonista que salió después, afortunadamente a este nadie lo llama una deconstrucción de los protagonistas silenciosos en los juegos. Básicamente, prefiere la acción a las palabras, mostrado perfectamente en el inicio del juego. Y así será durante el resto del viaje. Grave ya es un chico grande, así que además de tomarse la situación más en serio y evitarse hacer chistes, también manda a la basura todos esos saltos, volteretas y demás trucos que los más pequeños hacen. Puede saltar, pero nunca se pondrá a hacer acrobacias por todo el escenario para evitar que le peguen porque es un adulto responsable. Ah, y también porque es un zombie y sus huesos apenas pueden moverse rígidamente. Supongo que eso también tiene algo que ver. Ok, pero entonces, ¿cómo se supone que evite que me llegue una lluvia de balas y me maten? Y esa es la mejor parte, no lo haces. Grave no se inmuta ante esas pequeñas pistolitas que aparecen de juguete. ¡Saca esa basura de mi vista! Él enfrenta directo el peligro, carga de frente contra lo que sea que le tiren en lugar de esconderse. Bueno, ahora en serio. Es verdad que nuestro personaje, al ser un zombie que apenas se puede mover, es mucho menos ágil que otros personajes de juegos de acción. Pero, como es un no muerto mutante, tampoco será tan fácil acabar con él. Por lo que el juego incorpora un escudo, representado por esta barra azul al lado de la vida. Mientras el escudo esté activo, no recibiremos ningún daño de ataques enemigos. En su lugar, será el escudo el que baja cuando nos dañan. Y cuando esté vacío, recibiremos daño normalmente. Para regenerar el escudo, simplemente debemos mantenernos sin recibir daño por unos cuantos segundos. Esto crea una dinámica interesante. Los enemigos son muy agresivos y llegan siempre en grupos grandes. Aparte de que, por lo general, también nos atacan con armas de fuego. Así que es mucho más fácil recibir sus ataques. Un solo grupo de estos puede quitarnos toda la vida si nos agarra desprevenidos. Y como nuestras opciones defensivas son bastante limitadas, el juego se vuelve uno de entrar, hacer todo el daño que podamos mientras somos invencibles, y en cuanto el escudo esté bajo, intentar evitar todas las balas por un corto periodo de tiempo hasta que vuelva a subir. Claro que podríamos tomar el camino seguro y huir del peligro para escondernos hasta que estemos listos para volver, pero si hacemos eso, estaremos rompiendo el combo siempre. Nuestra verdadera forma real de evitar ataques es con el esquive, que es la clásica zambullida estilo Matrix o Mechspain. Podemos hacerlo en cuatro direcciones, y funciona tanto para evitar enemigos como para acercarnos a ellos. Grave también dispara una ráfaga de balas durante la animación, así que funciona como técnica ofensiva y defensiva. Ahora, antes de seguir, quiero prestar atención a la pregunta real. Sí, así es, vamos directo a la conclusión. Es el combate de Gungrave. Bueno... Ok, vamos a hacerlo en serio. El combate de Gungrave en realidad no es tan bueno como podrías pensar, pero tampoco es tan malo como podrías pensar. ¿Y esto qué diablos significa? Verán, muy probablemente hayan prestado atención al gameplay de fondo del video. Ahora, si no es así y en su lugar altabeaste para ver lo que está sucediendo ahora en pantalla, entonces eres de esas personas que ponen los videos de fondo. Pero no importa. Lo que sí importa es que cualquier persona que ve el gameplay de Gungrave tendrá una de dos reacciones. Podría pensar, oye, eso se ve muy cool. O podría pensar, oye, este tipo solo está machacando cuadrado. Y en realidad, ambos tienen un poco de razón. Sí, Gungrave realmente no es un juego mecánicamente profundo, pero tiene más detalles de los que se ven a primera vista. El juego, aun si sus mecánicas no suenan tan geniales, al jugarlo se siente genial. ¿Sabes por qué es esto? El juego representa perfectamente la importancia del concepto de Game Feel, o por su tradición al español, Juego Sentimiento. Ahora mismo podrías preguntarte, ¿qué significa esto? Momento, esto lo leí en algún lado, está en el título del video. Así es, acá es donde entramos a la piedra angular del video. El Game Feel es básicamente todos los aspectos visuales, sonoros y sensitivos que se le da a un juego, que forman parte de la experiencia y que hacen que el jugador se sienta más inmerso en esta misma. Desde detalles tan pequeños como el sonido que hace una balancel disparada, el aspecto visual de la misma o la reacción que causan los enemigos. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta un desarrollador es el hecho de hacer que su juego se sienta bien al jugar. Normalmente esto se traduce a que sea divertido de controlar al personaje, desde el punto más esencial, que el mero hecho de moverse por el mundo o de usar su arsenal de movimientos tenga una respuesta positiva en el consumidor. Nunca está de más un ejemplo, Super Mario Bros fue grande en su tiempo gracias a esto, pero ya van como, ¿qué? ¿Dos videos seguimos que exponemos esta gran obra de la NES? Cambiemos de ejemplo. Uno más acorde a los que estamos hablando. Tomemos Devil May Cry 3. Veamos la armería que lleva Dante durante todo el juego. Las Cerberus por ejemplo. Vean este showcase de sus movimientos e imagínenselos sin esa aura azul que lanza con cada movimiento. Esos efectos de sonido que hace debido a la velocidad en la que el jugador lanza el ataque. Las partículas de nieve y ese viento helado que provocan las tan bajas temperaturas del arma. O el pequeño soplido que hace al impactarse en el suelo. Técnicamente hablando, seguiría funcionando igual para el sistema del juego. Ningún combo será diferente y los valores de daño y colección contra los enemigos serían exactamente los mismos. Entonces, ¿para qué molestarse con haberle añadido todas estas chucherías? Tense por seguro, existe una enorme probabilidad de que ni siquiera la sentirías buena de usar. Todos esos habitamentos están para que el nunchaku que estés usando realmente se sienta como una al usarlo. Y más aún, seguir connotando de que tiene creoquinesis, metiéndole mucho más jugo con la forma en que están alineados estos efectos. Las vibraciones del mando, el feedback visual al usarlo contra los enemigos, entre muchos otros factores. Ahora aplica esta simple arma, con todas las demás. No, con absolutamente todo el juego. El ambiente, los minos con los que te enfrentas, cuando cambias de forma, la manera en cómo se mueve el menú al pasar por las opciones o picar una de ellas, el sonido que haces al caminar, saltar, rodar, o simplemente ver qué es lo que hace tu personaje si no tocas absolutamente nada, en la que aún se ve que tiene vida. Ahora que tenemos la idea más o menos contemplada, regresemos con el juego que nos interesa. Un personaje medianamente torpe con sus movimientos como les grave debe dar la sensación correspondiente, y sus movimientos son una buena representación de esto. Usarlo se siente pesado, el simple hecho de dar un paso en otros juegos ya habrían trotado toda una manzana. Y aún si este corre, debido a todo lo que carga encima además de su tremenda joroba, da la sensación de que está cargadísimo de objetos pesados, y uno no puede pedirle más del mismo. De hecho, ¿creen que esa barra de escudo está puesta solo como un control de daños para que el jugador no siente injusto al perder salud? Para nada. Nuestro protagonista es duro de matar, lo pueden acribillar de todos lados y solo sería raspones para él, y sería completamente inverosímil que perdiese la vida con lo que sería equivalente a una picadura de mosquito. Y esa barra azul es equivalente al muro casi impenetrable que tenemos, en el que los villanos deben tirarnos un millón de disparos para siquiera hacernos retroceder. Por eso, el game feel no es necesariamente debe estar hecho para que el jugador se sienta cómodo, sino para que sea acorde a la fantasía que estamos por interpretar. Y en el caso de Gungrave, nos define un personaje, aun si este no tiene diálogos de algún tipo. Un juego de terror, por ejemplo, debe dar la sensación de peligro, de ser alguien de pocas capacidades físicas, alguien no preparado para el peligro al que nos estamos enfrentando. El cambio más pequeño puede tener un impacto enorme en la experiencia. Es por eso la razón de por qué algunos prefieren Rock Band sobre Guitar Hero, y viceversa, a pesar de que varias de sus canciones las comparten y se toquen igual. Primero que nada, sí, en realidad solo tenemos dos ataques reales en todo el juego. El primero es oprimir cuadrado que dispara a las pistolas, y es la forma principal de defendernos. Es un simple ataque a distancia, pero hace bien su trabajo, y se siente bien usarlo. Las pistolas que usamos son enormes, así que adoro que estén tan bien representadas. De verdad se siente que está disparando una pistola del tamaño de una escopeta. Las balas suenan crunchy y hacen volar a los enemigos, y añade mucho más a la experiencia que por default esté desactivo del auto-fire, haciendo que a pesar de ser un button smasher, que cada bala se perciba poderosa, y oculta muy bien lo sencillo que puede llegar a ser la acción. Pero por si alguna razón no quieres romper tu mando cada vez que juegas una partida, también está la opción de fuego automático. Luego también tenemos un ataque físico, donde Grave solo hace una especie de giro con su ataúd, y golpea todo lo que está alrededor. No hay mucha ciencia, dispara de lejos, y cuando un enemigo se ponga demasiado bailiente, mándalo a Perú, o al menos así parecería en un principio. Tampoco es un ataque rápido, la animación no está hecha porque los trabajadores eran unos incompetentes. Está de aposta porque te creas que Grave le cuesta tomar impulso, agarrar el ataúd y hacer ese giro, y volvérselo a poner en la espalda. Y así de pesado se ve, así de pesado golpea, prácticamente siendo un insta kill para la mayoría de los enemigos. El combo, o como es llamado acá, beat, es básicamente una cadena que debemos mantener, y para hacerlo solo tenemos que conectar ataques sucesivamente, ya sean con las pistolas o el golpe físico. Así que toca intentar mantener una sola cadena, tanto como sea posible. Idealmente durante todo el nivel sin llegar a soltarlo. Aunque seré honesto, no sé si de verdad es posible completar todos los niveles enteros sin soltar el beat ni una sola vez. Así que lo mejor que toca es intentar mantenerlo tanto como se pueda. Claro que si yo no pude hacerlo significa que es imposible porque no es como que sea malo jugando algo así, vamos. Mantener el contador de combos hace que constantemente se llene esta barra de la izquierda, que nos dice el número de tiros de demolición que tenemos disponibles. Son estos superataques que nos salvarán de una situación peligrosa. Tenemos dos para elegir. Uno hace más daño a enemigos en frente, y el otro daña todo lo que sea alrededor. Cada uno tenido una versión más fuerte. También podríamos usarlos en esta opción que nos regenera la vida, pero eso nos quita calaveritas en la puntuación final. Estas calaveritas sirviendo para desbloquear tiros de demolición. Pero junto con el contador de combos, también existe un contador de estilo. El estilo se mide con los así llamados puntos artísticos. Después de todo, jugar videojuegos y verse cool no es algo sencillo. La forma principal de hacerlo es dejar de ser un cobarde. Dispararle a alguien desde lejos no es tan impresionante como dispararle directamente en la cara. Así que mientras más cerca estemos de los enemigos al matarlos, más puntos artísticos obtendremos. Y ya que estamos en eso, también debemos usar el ataúd para pegarle a la gente. Pegarle a más enemigos con un solo golpe nos da más puntos. También existe algo llamado el Burst Mode, que es una especie de ataque que hacemos cuando nos quedamos quietos mientras disparamos. Básicamente, Grave hará un baile al mismo tiempo que lanza una ráfaga de balas, y lo seguirá haciendo hasta que dejemos de disparar. Esta es nuestra forma principal de causar daño, y conseguir puntos artísticos. Es especialmente satisfactorio de hacer si estamos en medio de varios enemigos y lo usamos para matar a varios rápidamente. Además que, simplemente miren eso, se ve genial. La mayor parte del tiempo olvidarás su uso práctico y solo lo harás porque se ve bien. Algunas veces el enemigo nos acorrelará, y nos veremos rodeados, o simplemente nos atacarán por detrás. Para estas situaciones, tenemos un botón de giro rápido, que, sorpresa, también es el secreto para conseguir más puntos artísticos. Girar y matar a un enemigo que estaba detrás nuestro es una buena forma de conseguirlos, y si combinamos ambos, nos veremos desatando el caos dando vueltas en medio del escenario. La última forma mayor de conseguir el arte es con los esquives. Más específicamente, esquivar hacia los enemigos. Esquivar y disparar nos da bastantes puntos, pero ¿por qué ir para atrás? Cuando puedes esquivar mientras te abalanzas hacia esos enclenques mientras los agribillas. Un detalle interesante es que, con excepción de los dos primeros, es posible hacerle un finisher a cada jefe. Solo acércate a este cuando su vida esté muy baja y presiona triángulo para intentar hacer un tiro de demolición. En su lugar, verás una pequeña cinemática en la que Grave utiliza una de sus herramientas especiales para terminar con estilo la pelea. Lo cual se ve bien, pero te hace preguntar ¿por qué no puedes usar estas habilidades dentro del juego? Al menos, dentro de este juego. Los jefes en su mayoría son funcionales. No hay nada espectacular en cuanto a estos, y se van volviendo mejor conforme van avanzando el juego. Por suerte el jefe final sí llega a ser un reto considerablemente bueno. No es excepcionante como desafío final y pone a prueba tus habilidades y conocimiento de las bases del juego, tanto como para derrotarlo, como para el reto mayor de mantener el beat durante toda la pelea. Básicamente es lo que un jefe final debe ser, y no hay quejas al respecto. Eso con excepción de la pelea del rival, nena. Oh sí, el mejor tropo de los videojuegos está presente en Gungry también, y por supuesto que es la mejor pelea del juego. Un duelo de pistoleros contra el antiguo aprendiz de Grave, en una iglesia abandonada bajo tierra mientras música de armónica suena de fondo. No puedes ponerte más clásico que esto, es hermoso. La pelea no dura mucho, pero esto solo ayuda a ser la más única. Es un duelo de pistolas, se supone que sea corto. Tu lo mata rápido, y él hace lo mismo. De hecho, mientras más dure la pelea, más quedarás en desventaja. Pues al igual que tú regeneras tu armadura, el jefe también regenera su propia barra, e intentará alejarse usando la cobertura para cubrirse mientras recarga. Incluso te puede hacer su propio finisher, esto es increíble. Con lo poderoso que es el personaje que controlamos, el hecho de que uno de los pocos enemigos que nos propone un reto verdaderamente decente, es uno que casualmente tiene técnicas similares a las nuestras, mostrándose así la escala de poder que estábamos manejando y cómo se nos pone a prueba con un enemigo a nuestra altura. Pero, ¿quién es exactamente este sujeto John Gungrave, este gatillo alegre que no respeta las reglas? La cinemática inicial nos dice apenas lo necesario para entender la situación, sobre el estado de Grave como un cadáver andante, sin verdaderos pensamientos más allá del de venganza, tanto por él mismo como por su lealtad a otras personas de su pasado. Casi una máquina asesina que volvió a ser encendida para cumplir su propósito. La narrativa del juego consiste en contarte apenas lo necesario e ignorar los detalles. El juego apenas tiene cinemáticas, y son bastante cortas. Los personajes ya se conocen, así que no hay razón de remarcar los específicos de lo que pasó entre ellos. Nosotros podemos deducirlo fácilmente. Antes de cada nivel podemos hablar con el profesor Tokioka o con Mika, y de aquí podemos conseguir la mayoría de la información del juego, con simples recuerdos y pensamientos de estas dos personas sobre la situación de lo que ya pasó. Un aire de melancolía inunda estos momentos que genuinamente le dan al juego una atmósfera excelente. La aventura juega con los pequeños comentarios sobre la situación o preguntas a las que no se espera una respuesta, lo que da lugar a que el jugador llene los huecos como le plazca. No es necesario explicar ni mostrar a detalle cómo fue la relación de todos estos personajes. No hay necesidad. Pero entonces surge la pregunta ¿Qué pasaría si lo mostraran? Ok, ahora hablaremos de la adaptación al anime que tuvo el juego, así que considérense clickbaiteados. Esto es ahora una reseña de anime, porque sí, este juego tiene un anime. O bueno, sería más raro que hayas venido a este video por el videojuego de Gungrave, ya que si bien ambos son de nicho, es mucho más conocido su adaptación animada de la franquicia lúdica. También podrías haber llegado al video porque te gusta nuestro contenido, lo cual se me hace la opción más extraña. Pero como sea, en verdad apenas supe cómo escribir todo esto, al menos intentando no spoilearlo todo. La adaptación es bastante fiel al juego, dividiéndose en dos partes. El pasado de Grave, cuando aún estaba vivo, y su tiempo como un espíritu vengativo. La serie hace un trabajo excelente en expandir el mundo de Gungrave. El juego da paso libre a que se haga casi cualquier cosa con la historia, mientras se mantiene el propósito principal de los personajes, claro. Así que tenemos nuevos personajes que antes no existían, personas que fueron importantes para Grave, pero es fácil creer que siempre existieron y simplemente nunca fueron mencionados. Los personajes que ya existían, como los jefes, que antes solo tenían un par de líneas de diálogo, ahora tienen arcos enteros que los marcan como personas, con sus propios problemas y como sucesos dentro de la vida de Grave, desde viejos mentores hasta amigos. Es impresionante que genuinamente podemos creer que este es el pasado que siempre fue, pero nunca se nos contó. En el juego podíamos apreciar las huellas de una vieja relación y creer la lealtad de Grave hacia ciertas personas, pero ahora finalmente podemos entender perfectamente el por qué. Voy a ser honesto, no tengo idea de cómo continuar sin spoiler el juego, y por consiguiente el propio anime. Y tampoco puedo no hablar de una de mis series de anime favoritas, así que alerta de spoilers, ya están avisados, no es mi culpa. Así que si eres de los que se va a ir por vida a que le arruñamos esta bella historia, ¿por qué en lugar de hacer algo productivo con tu vida, no te ves otro de nuestros videos? También puedes comentar si te gustó lo que viste hasta acá, y danos un like y suscríbete, que es sorprendente lo rápido que estamos creciendo en esta pequeña comunidad. Muy bien, primero que nada, el verdadero nombre de Grave es Brandon Heat, y su objetivo en el juego es el de derrotar a la organización criminal de la cual una vez formó parte. Más específicamente, de su actual líder, Harry McDowell. Brandon y Harry fueron una vez los mejores amigos, casi considerándose hermanos. Así que es una de esas, una historia de cómo una amistad se degenera con el tiempo, y honestamente, me encantan estas cosas. ¿Qué puedo decir? Soy un hombre simple, y pocos tipos de historia me logran capturar tanto como estas. Ver cómo una relación establecida entre dos amigos se degenera, ya sea por las metas de cada uno, sus ambiciones o sus ideales. Un choque de ideas y principios que termina por separar a dos individuos que estaban más cerca que nadie, que se conocían mejor que nadie. Aun si estos hayan crecido bajo el mismo contexto, o pasado por los mismos peligros en el futuro, con un simple cambio, acaban obteniendo un punto de vista tan diferente de las situaciones que afrontan, que pasan de ser iguales a completos opuestos. Y sinceramente, Gungrave es probablemente el mejor ejemplo de esto. La historia de Gungrave muestra el ascenso de estos dos personajes, comenzando desde el origen más humilde. Y como Brandon y Harry, aun siendo mejores amigos, escalan los rangos del sindicato por sus propios medios, y con métodos totalmente distintos, al igual del impacto que tiene en el camino que eligió cada uno en su vida. Incluso se juega con el hecho de que en el videojuego Brandon era mudo, pues en el anime, a pesar de que sí puede hablar, es un hombre de pocas palabras por lo general. Pero este elemento también es trabajado bastante, como la regularidad en la que Brandon se ve que es necesario hablar, ya sea porque cree que puede hacerse entender con sus amigos cercanos sin necesidad de decir explícitamente lo que piensa, y esto pudiendo cambiar también a lo largo de su vida. Es súper interesante ver su cambio como personaje a través de la serie, y del tiempo dentro de esta. Y luego una vez que llegan de la segunda parte, que sigue la historia del juego, y recontextualiza varios sucesos de este. Es que es un hombre muerto que se levanta de su tumba desde lo más bajo para subir figurativo y literalmente a la cima del mundo donde su viejo mejor amigo se encuentra. Al punto que el elevador como elemento narrativo claramente representa la posición de ambos, y no es el momento en que esos dos se separaron, pero también el cómo finalmente el punto de la aventura se refleja dentro del pasado del personaje. Es que, ¿cómo no amarlo? Bueno, si aún después de todo esto sigues teniendo dudas, quizá puedas pensar, Oh, pero aún no estoy seguro. ¿Cómo sabré si este juego es para mí? Pues cállate de una vez, mi amigo ñoño. Hay una respuesta muy simple. ¿Eres tú, un asalariado japonés que viene borracho a su casa luego de una noche de karaoke? ¿Eh? ¿Qué? Pues si la respuesta fue que sí, felicidades, porque ese es específicamente el público objetivo del juego, y ni siquiera estoy bromeando. Crear un juego para que este tipo de persona lo pudiera disfrutar. Ah, no sé. Estaba mejor el anime. Gun Rape no será el mejor representante de su estilo, pero tiene varias ideas interesantes, y un estilo muy marcado que lo hace único. Así que, por supuesto, no se iban a quedar sin aprovechar la propuesta al máximo. Un ejemplo donde pocas palabras, en cualquier sentido posible, evoca un gran expresionismo con, y esta será la última vez que lo diremos, la sensación de jugar. Gracias por ver.